¿Cómo es? Carmen, ¿cómo es? La opción 1 partido X Bueno, mira, mejor 4 partido X 4 partido X Más 2 Y ahora con un paréntesis X Más 1 Cierra paréntesis Partida 3 Abre paréntesis Pero, chiquillo, haz lo mismo que arriba y ahora abre cuál es el siguiente Vamos a ver, me hablas bien, ¿vale? Pero, chiquillo, no Dámelo porque no sabes leer matemáticas, ¿vale? No sabes dictar No, no me lo estás diciendo bien No No Bueno, soy yo tonto ¿Vale? Yo soy tonto y tú eres la lista Tú eres la lista Bueno, chiquillo, 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 ch Gracias.